San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas También Acapulco tiene de diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Bonita es la San Marqueña del Estado de Guerrero Bonita es la San Marqueña del Estado de Guerrero San Marcos tiene la fama, su belleza eres primero San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor No te puso San Marqueña, no te supo poner nombre ¿Quién te puso San Marqueña? No te supo poner nombre Más cuál te vio era puesto La perdición de los hombres San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Zapatilla le bonito Y nos vamos para San Marcos San Marcos tú eres querido Se dice por donde quiera San Marcos tú eres querido Se dice por donde quiera Porque tienes tus bellezas Como flor en primavera San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Un beso de tu boquita De tu boquita encendida San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Voy a echar mi despedida Como la de marinero Voy a echar mi despedida Como la de marinero Con tu sombrero en la mano Y hasta pronto compañero San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Y nos vamos Desde San Marcos Guerrero Hasta Sosocotla Moreno San Marqueña de mi amor Mi marino Y nos llegamos Gracias.